Bueno, ¿de a poco? ¿Tiene más computadoras acá? Sí, esa es la rompera de la rompera. Sí, estoy a full. ¿Cada vez tiene más? Estoy... Además, esto que estoy con el doctorado también, así que... ¿El doctorado? Sí, estoy estudiando doctorado en Estados Unidos. ¿Todo me lo he comentado? Sí, sí, ahí está. Ah, sí, sí, recuerdo. Sí, sí, recuerdo. ¿Todo me lo he comentado? ¿Todo me lo he comentado? Sí, recuerdo. ¿Todo me lo he comentado? ¿Todo me lo he comentado? Sí, me lo he comentado. ¿Todo me lo he comentado? ¿Todo me lo he comentado? todo sobre el origen, cómo se mira el origen, las 10 formas de interpretar lo que se ve en el origen de una persona. Así que, esta toma se cumplió el 8 de febrero, así que vamos a aclarar, así que, entonces de la Asociación de Nigerianos de la Plata, el 8 de febrero de 2014, certificamos que el mundo de Ifatsomi Aworeni ha estudiado con esta asociación la cultura y traducción yoruba, y se le otorga este diploma, reconociéndola como el modo de Odullowo y Orineji. Gracias, papá. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un paso más adelante. Sí, de a poquito. De a poquito. Ahora, a ver al siguiente Odu. Sí, pero vamos bien. Vamos bien, sí. Con el tiempo justo. Sí.